Todos contra Cleo ¡Qué gran partido! Lo mejor fue cuando robé el balón. Iba directo al aro, pero luego apareciste... Sí, sí, y me libraste por la derecha como si no estuviera ahí. Ni siquiera me diste llegar. Y no fue por tu cabello. ¿Y qué dicen de mi último tiro? Quedan solo dos segundos de partido. Cleo mira el aro, lanza y... ¡El público enloquece! ¡Son tres puntos! Cleo anota y su equipo se lleva la victoria. Por eso soy la mejor. Todos lo vimos, ¿ok? Debimos ganar. Nadie me puede ganar. Ven, nadie me puede ganar. Está bien, eres la mejor en el básquetbol. Pero en otros deportes te ganaríamos. ¿En serio? ¿En serio? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Antorcha olímpica, medallas, equipo deportivo. A ver quién gana más medallas. ¡Sí! ¡Que los Juegos Olímpicos comiencen! ¡Sí! ¡Muy bien! Voy a ganar. Pero no importa. Lo importante es divertirse. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Oye! ¡Eso es trampa! Incluso cuando haces trampa, gano yo. ¡Sí! ¡Eso no se gana! ¡Medalla para el más rápido! ¡Es solo una prueba! ¡Aún hay muchas por ganar! A ver quién salta más alto. Les doy una pista. Empieza con C y termina con Leo. ¡Sólo era práctica! ¡Ahora va en serio! ¡No! ¡Tarán! ¿Ah? ¡Jijí, jíjí! ¡Jijí, jíjí! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ouch! ¡Ouch! Y la ganadora es... ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Pero aún quedan muchos eventos. ¡Las olimpiadas son geniales! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Uf! ¡Hey! ¡Hoo! ¡Fu-fu-fu! ¡Hoo-fu-fu! ¡Hey! Ten, te la mereces. ¿Yo? Y ganaste sin hacer trampa. Bueno, es cierto. Son mejores que yo en muchos deportes. ¡Eso es! Oigan, otro deporte olímpico es el básquetbol. Jugamos un partido. Mejor otro día. Estoy algo cansado. Todos tenemos medallas. Y lo mejor es que ya sé lo que quiero hacer de grande. ¡Una atleta olímpica!